Los donativos comenzaron a llegar desde muy temprano a la Cruz Roja de San Isidro del General. Las personas quieren colaborar con la gente que perdió todo durante el embate del huracán Oto. En el comité estamos recibiendo alimentos no perecederos, y como lo dije anteriormente, ropa no. Vamos a estar ahí de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, hoy y mañana, pues luego vamos a ver cómo continúa y cuáles son las directrices, porque también el comité tiene las directrices a nivel de la sede central, y entonces estamos abocados a eso. Durante estos días estarán recibiendo los productos no perecederos, y también dejan claro lo que la gente tiene que evitar llevar como donativo. Recibiendo alimentos no perecederos, incluso recibimos también productos de limpieza personal, tenemos que ser muy claros, no recibimos ropa, ¿para qué? No lleguen con ropa, ¿verdad? No estamos recibiendo ropa, y lo que son donaciones en efectivo solamente a los números de cuentas que han sido asignados, si no tienen el número de cuentas, pues pueden llamar al comité, pueden llegar al comité, ahí les vamos a dar el número de cuentas. Yo sé que hoy los bancos están cerrados, mucha gente quiere hacer las donaciones hoy, bueno, pero igual podemos esperar a los alumnos, hacer las donaciones, lo que es efectivo, sí, directamente a las cuentas. En la Cruz Roja Costarricense esperan gran cantidad de donativos y esperarán indicaciones para comenzar con el reparto de todo lo que llegue al comité generaleño. Todavía no tengo claro cuando nos van a solicitar eso, porque también hay que ver a qué área se va a distribuir y cómo se va a distribuir, incluso las áreas muy afectadas ahorita, muy posiblemente no se puedan llegar, ¿verdad? Incluso todavía los rescatistas no pueden llegar a todas las áreas más afectadas, eso lo estaremos coordinando a partir de hoy o mañana, a ver qué día se hace el envío y de qué forma se va a hacer el envío también. También aclaran que la Cruz Roja no irá de casa en casa y que siempre están bien identificados. Correcto, muy importante eso. Nadie de la Cruz Roja, por lo menos hasta ahorita, está autorizado ni va a ir a ningún pueblo ni a ninguna casa a solicitar donaciones ni se va a trasladar a ningún otro lugar. Por aquello que siempre, ¿verdad?, no faltará quien quiera aprovecharse la situación, entonces que eso quede muy claro, ¿verdad? La Cruz Roja estará recibiendo en el comité con su personal, podría ser que apoyemos a alguna institución oficialmente autorizada por la Comisión de Emergencias a recibir, ¿verdad?, para que quede bien claro eso. Durante estos días usted puede llevar sus productos y colaborar con muchas personas que de un momento a otro perdieron todo.